Bienvenido. El Centro de Aprendizaje para Pacientes y Familias de UHN compartirá aquí consejos técnicos. Hoy aprenderá cómo registrarse para recibir libros electrónicos de UHN sobre salud y bienestar, utilizando su número de teléfono celular. Para esto, será necesario que Pueda recibir mensajes de texto Tenga un número de teléfono de Ontario Tenga el código de campaña de UHN vigente Y la aplicación Libby BioWadrive Si necesita instrucciones sobre cómo descargar la aplicación, consulte nuestro video anterior cómo descargar una aplicación. Si necesita el código de campaña vigente, comuníquese con la biblioteca. Busque la aplicación Libby en su pantalla. En mi pantalla está en la tercera fila desde arriba. Aquí. Pulse la aplicación para abrirla. En esta pantalla busque la pregunta. ¿Tienes una tarjeta de biblioteca? Pulse. Todavía no. A continuación, pulse. Encontrar bibliotecas cercanas. En la parte superior derecha, pulse Buscar. Escriba University Health Network en la casilla de búsqueda. Cuando la dirección aparezca debajo de la casilla de búsqueda, púlsela para agregarla a su cuenta. Pulse. Me gustaría obtener una tarjeta. Pulse. Usar mi número de teléfono. Introduzca aquí su número de teléfono móvil. Pulse. Siguiente. En breve recibirá un código de seguridad de seis dígitos en un mensaje de texto. Ingrese este código en el cuadro del código de seguridad y pulse. Iniciar sesión. Ingrese su nombre, su apellido y el código de campaña vigente. Luego pulse. Siguiente. Lea la declaración en la parte superior de la pantalla y luego pulse. Registrarse. Esta es su tarjeta de la biblioteca digital. Puede solicitar libros prestados en su teléfono, tableta o computadora, utilizando su número de teléfono para iniciar la sesión. Pulse. Siguiente aquí. Para acceder a los libros electrónicos. Para acceder a libros electrónicos en español, busque la sección titulada Guías. Es posible que tenga que desplazarse por la lista para encontrarlas. Pulse. Languages. Idiomas. Desplázate por la lista para encontrar tu idioma preferido. Español. Pulse títulos elegidos por nuestros bibliotecarios. Ya puede acceder a libros electrónicos en español. Ya sabe cómo registrarse para recibir libros electrónicos de UHN sobre salud y bienestar utilizando su número de teléfono celular. Gracias por mirar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros al 4166036277 o tgpen arroba uhn punto k.